Luego de tres años de investigación, las autoridades federales y locales aseguran haber desarticulado hoy una poderosa organización dedicada al narcotráfico en el residencial Torres de Sabana, en Carolina. Arrestaron a 40 de los 70 acusados por conseguir sustancias controladas con la intención de distribuirlas y por conspirar para utilizar armas de fuego para proteger el tráfico de la droga. Habrían adquirido alumnos, autos y novedades. Desde las torres de control. Esto es Buffy, de parte del castillo. Todo el mago. Ey. Trampa. Nos llevamos. Ey. Ey. Estamos en el clima y ese odio se quema en la cima. Y cabrones no se dejen, tienen todos los ojos encima. El CIS se quema aquí para los que se dejen, ven. Cantamos con la práctica y no es la de Matel. Cantamos en fuego y no nos dejamos merentar. Por fin reciban a yo desde la casa cristal. Seguimos fallos haciendo ruidos como la R. Nosotros seguimos siendo los duros en PR. Ey, ey, ey. Tranquilo, grafitos. Desde la torre con tu cola, llorón y con la clara. A tu toque y casamos el máscarao. Te llamo Walking Apple. Un saludo a los duros. Siento tiempo con el bot. Ellos desaparecieron después que se botaron. Dejaron como ovejas y en los voces transformaron. Tata cabrón, wow. ¿Dónde están? Que no los veo. Taten conmigo que gritanse a la madre a los chotas y los veo. Las cosas van y vienen PR para esa Viernan. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname. Sé que estoy haciendo el mal, pero no pienso dejarme. Y como dijo Don, tranquilo, voy pa'lante. Pero primero tengo que velar por el cassette. Retir con los martillos pa' todo el que pase. No crean en disfraces. Ustedes saben cómo somos, andamos con las cuatro cintas y con el corazón cabrón pa' dejarlo dando brinco. Voy caminando por el mur y siento que me persiguen. Una voz es que me dice no dejen que los fumiguen. Vuelvo y sueño con el bar en el castillo. Y me dice las cosas tan malas, na' va a ser sencillo. Pero en la oscuridad ustedes son el brillo. Y la pofi que gracias por cuidar el corillo. Dios mío, cuida a la oscuridad de la mano. Al igual que me la dieron a mí, no va a ser en vano. Esto es de parte de Torre Sabana. Los días están grises, pero sé que hay un mañana. Lo más cabrón es que el clima sigue igual. No es trampa, lo llevo de cora hacia Calla Trampa. Los muchachos dijeron, pronto viene la salida. Y no nos quejamos porque esto se llama vida. Para eso van y vienen perras, parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Pero no pienso dejarme. Y como dijo Don, tranquilo, voy pa'lante. Pero primero tengo que velar por el cárcel. Retiro los martillos pa' todo el que pase. No crean en disfraces. No, no. No crean en disfraces. Oh, 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 oh. Wow, wow. Manuel, desde las torres de control Ey, los Joey Cora, ustedes saben, atentamente, el castillo Las fagasos van y vienen perra, parece a Vietnam Las cosas no tan como antes Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal Pero no pienso dejarme Y como dijo Don, tranquilo, voy pa'lante Pero primero tengo que velar por el cast Ratico lo maldillo para todo el que pase No crean en disfraza